Entonces le dice el policía, no, pero me gustaría verlas. ¡Pero de salud! ¡Qué me falta! Oye, ¿ya sabéis el de los tres Cristos en un 600? Pues van por el desierto todos borrachos y entonces van los tíos... ¡Perdonad, perdonad! ¡Hombre! ¡Sergio! ¿Qué pasa? Mira, os presento, Marga, Ramiro y Marcial. ¡Hola! ¡Encantado! ¡Bienvenido Lío llevamos hoy! ¿Verdad, Sergio? ¡Toma, anda! ¡Oye, queso para todo el mundo! Aquí tienen de todo. ¿Te quieres mortadela? No, yo mortadela no como. No como porque me dan ganas y luego ¿qué hacemos, Marga? Dame un beso, anda. ¡No te pongas celoso!